Esa es la realidad de la envejeciente en Cuba. Esa es la realidad de tu madre, de tu padre, del que dejaste atrás. Esta es la realidad de los que no tienen familia en Estados Unidos y nunca podrán escapar. Cada vez son más los cubanos ancianos en estas condiciones y la manera en la que la dictadura está diseñando para salir de ellos es la muerte digna. ¿Usted cree que estos señores, todos carga pública, están a salvo en la isla comunista? Pues yo te digo que no. Yo te digo que van a ser las primeras víctimas de esta locura de comenzar a asesinar al pueblo cubano. ¿Usted entiende que con estos aeropuertos, ponlo ahí Sandy, escapando la gente a Nicaragua, cada vez son más los ancianos que quedan abandonados y solos? ¿Y usted entiende que aunque usted sea buen hijo, buen hermano, buen padre, buen sobrino, todos no podrán ser rescatados? Todos, todos no podrán salir de la isla y muchos que sirvieron a la dictadura, muchos que creyeron en ese sistema, como el señor que dice, me retiré siendo el mejor con la foto en el mural y hoy vive en la miseria y en el abandono. Usted se da cuenta que muchos no podrán superar esto. Mira el aeropuerto. Jóvenes escapando. Jóvenes escapando y dejando atrás a los viejos, a los que los criaron, a los que los cuidaron, a los que hicieron todo por alimentarlos. Pero somos una nación que nos hemos convertido en esto. Sálvate tú. Trata de hacer tú. Te prometo que voy a mandarte. Te prometo que te voy a mantener. Te prometo que vas a ser cada vez más dependiente de mí. Ahí lo dice la señora. El señor. Mis hijos me ayudan, pero no estar cerca de ellos es lo peor. Esto no se resuelve volviendo a bailar en Cuba. Esto no se resuelve con una agencia de viajes. Esto no se resuelve con unos paquetes de pacotilla. Esta miseria en la que vive esta señora, usted no la soluciona ni con 300 viajes diarios. Entendamos de una vez y por todas. Todos los cubanos dentro de la isla están en peligro. Mientras esté el Partido Comunista en el poder, todos y cada uno de los cubanos está desamparado. Y hay que rescatarlos y hay que salvarlos y hay que cambiar la situación. Pero la gente prefiere huir. La gente prefiere hacer cualquier cosa en cualquier otro lugar que enfrentar la triste cobardía a la que se ha sometido durante 64 años. No son los viejos los únicos que están mal. Mira a esta muchachita de una secundaria caminando para su escuela sin dormir, sin desayunar. Míralo aquí. Sin dormir, sin desayunar y pasando el trabajo de la vida. Así tiene que vivir un estudiante aquí en Cuba. ¿Pueden ver mis monedas? ¿Eso tiene solución? ¿Cómo es posible que esta niña que va a ser el futuro, va a ser una abogada en el futuro, una doctora en el futuro, un cuadro del partido en el futuro, es el futuro de la revolución. ¿Cómo es posible que esa niña no tenga que comer, no tenga condiciones para dormir? ¿Cómo es posible que no haya vergüenza en los militantes del partido, que descaradamente, mientras el pueblo vive en estas condiciones, ponme a Sandro Castro gozando con sus amigos en los bares de la noche de Cuba. ¡Mire para acá! Disfrutando los prósperos, dice el muchacho que está en la esquina este. Dice, ¡pura prosperidad! ¿Por qué tú tienes que estar del lado de los indigentes? ¿Y por qué te conformas en vivir del lado de los indigentes y que tus hijos sean la continuidad de la indigencia? Esa misma indigencia que está matando a tus padres, esa misma indigencia en la que tú has crecido y esa misma indigencia en la que vas a morir, porque del Partido Comunista no saldrá absolutamente nada más que una ley que te garantice que te van a matar en el momento que a ellos les convenga. ¿Por qué tú sigues aguantando eso?